Me sentí a muerte en vida al llegar a ti Tan perdida como el barco sin timón Un trabajo que es la esclava del reloj Sin apenas tiempo ni para el amor Amor, un relámpago en la oscuridad Amor, latigazo de electricidad Amor, terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón yo te pido amor Necesito sentir, vibrar mi cuerpo Corazón, corazón haz que otra vez En tus brazos me vuelva a estremecer Haz que hierva la sangre por mis penas Corazón, corazón yo te pido amor Llévame a las estrellas, llévame Esperaba como nieve el sol de abril Esperaba que vinieras hoy por mí Amor, un relámpago en la oscuridad Amor, latigazo de electricidad Amor, terremoto sacudiéndome Amor, terremoto sacudiéndome Amor, latigazo de electricidad La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón yo te pido amor Necesito sentir, vibrar mi cuerpo Corazón, corazón, haz que otra vez en tus brazos me vuelva a estremecer Haz que hierva la sangre por mis penas Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentir, limpiar mi cuerpo Corazón, corazón, haz que otra vez en tus brazos me vuelva a estremecer Necesito tenerte para mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh